y yo 2 ahora me 3 y yo yo rus casi chelan casi chelan yo casi chelan pita que papá pita que papá rima que rima papá jajajaj y yo y yo eh y yo y yo y yo y yo y yo ¡Gracias! 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 ¡Hahaha! ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?